Muy buenas a todos esto es GAMMIN00 yo soy Shackbert y hoy nos vamos de viaje. Recordar que esto es Tribar que somos la�v of Fenrir y que nuestros lobos estarán siempre con nosotros en nuestros viajes y en nuestras exploraciones. Hoy siguiendo esa información que el maestro comerciante mellow consiguió del artefacto vamos a cruzar la isla vamos a abandonar las tierras de la nieve y vamos a viajar hasta el corazón de esta isla en la que hemos terminado pero vamos no os preocupéis que vamos bien guarecidos llevamos un lobo para ir subidos y otro lobo de escolta y entre los dos cualquier problema que podamos tener salvo que la escolta se nos pierda lo tenemos todo dominado la isla puede ofrecer de problema a dos pedazos de lobos de la tribu fenris pues no puede haber nada que se nos oponga ni en la zona de la nieve ni más tarde cuando lleguemos a los bosques estos que hay aquí en la tundra y lo que nos podamos encontrar lo que me da miedo es lo que puede haber al final vamos a hacer lo desconocido vamos hacia una tierra que no hemos visitado aún podemos encontrar allí a lo mejor animales que no hayamos visto en nuestra zona de nieve o podemos encontrar quizá en esa marca que hemos visto en el mapa a otros pobladores de la isla no lo sabremos hasta que lleguemos allí y ya veis que cada vez hay más seres de estos grandes rex o algo así que se llama y que la zona es hostil para que nos podamos mover por ella si abandonamos la nieve y nos internamos en la zona del sur yo creo que hasta lo podemos pasar mal como la otra vez caíamos desmayados por el calor y todo lo único que da más miedo es que tanto desplazarnos que no tenemos alguno de los lobos tenga un desfallecimiento o algo o que ya no pueda andar más y ya sé que por estas montañas es por donde estaba la indicación así que creo que va siendo el momento de empezar a plantearnos dejar de corretear tanto y empezar a caminar aunque no sé no sé primero me gustaría ver algo alguna indicación de que voy por el buen camino y que estoy cerca de lo que quiero encontrar o ver algo o yo qué sé igual la marca estaba en ese mapa porque eso de ahí parecían construcciones creo que me acercaré despacio no me fío de lo que pueda encontrar cuando llegue allí y si no he traído suficiente munición espera, espera, espera lo primero que voy a hacer es revisarlo bien, no, no, llevo suficiente munición voy a acercarme pegado a estas piedras yo creo que podré mirar sin que me vean a mí no viene nadie por ahí escucho ruidos, escucho voces no sé si acercarme tantas encuentros se ve gente moverse creo que mejor voy a volver atrás y voy a recoger a alguno de los lobos y me acercaré montado a él montado en él tú tranquilo, lobito que entre los dos seguro que lo que nos podemos encontrar podemos ponerle espero que no sean hostiles porque la verdad es que aquí hay un buen pueblo ahí veo gente en fin pues parece que ¿quién eres tú y qué haces en nuestras tierras? tranquilos, tranquilos bajad las armas que no traigo malas intenciones hombre, si he silbido puede ser que nos mandes al lobo ¿cuál es tu intención compañero? no, ese silbido es para tranquilizarlos los hermanos lobos son un tanto irascibles y hay veces que no entienden que la gente no quiere hacernos daño yo la verdad seguía las indicaciones de un mapa que encontré y veo que no está nada mal indicado aparecíais en ese mapa ¿qué mapa? ¿qué tipo de mapa? lo encontré en una cueva estaba dentro de un artefacto conseguimos abrirlo y dentro había un mapa ¿cuántas casas hay? ¿podrías darnos la información? porque somos bastante necios para estas cosas había tres marcas no sé si en otras cuevas o en otros lugares habrá más más indicaciones la vuestra perdón pequeño hombre pero es que no te oigo la vuestra salía la nuestra no salía en ese mapa igual en otros sí entonces me quiere decir que con nosotros hay dos casas más y la vuestra entonces si el mapa indicaba pueblecitos sí yo no no lo sabía hasta ahora es que tiene un pequeño cerebro como su taiga sí es que soy un poco lentito entonces me tengo que o sea tengo que entenderlo todo y explicarme las cosas a lo mejor alguna que otra vez pero jugar así y ponerse a su altura entenderá mejor eso es es lo que pensaba si eres allá arriba no se te oye igual no me estabas escuchando bien que lo que te digo que pero ese que hace robándome la bolsa ostras eh a ver compañero compañero tranquilo tranquilo que no empiece la guerra que tenemos aquí al novato que este es el novato gracioso pues me acaba de cortar la cuerda de bolsa que ha pasado no he cortado nada patrón que ha hecho este a matarlo podemos dormirlo patrón bueno mientras mis compañeros andan por ahí durmiendo al novato explícame un poco que es lo que haces por aquí que pretende pues pensaba que encontraría más información en esta zona pues nosotros somos los camocheros somos la especialidad es que somos mineros y como puedes ver estamos viniendo estamos intentando instalarnos aquí porque tenemos una zona muy buena para nuestro recurso esencial y nuestro dinos esencial y veo que os cazáis entre vosotros como los lobos si porque tenemos a uno que es un novato básicamente y no sabe comportarse todavía con gente porque somos muy hostiles ahí está murió y nada ya lo tenemos controlado no te preocupes no la verdad es que ya veo que habéis construido un buen pueblo en este lugar lleváis mucho tiempo establecidos aquí unos días unos días unos días hace unos días fue cuando nosotros aparecimos en la playa pensamos que habíamos naufragado entonces puede decirse que ahora mismo sois una tribu muy débil eso es lo que dicen todos los que no conocen a los hermanos lobos no me dais ningún miedo al patrón tampoco parece que se mueva mucho en absoluto es una emboscada esto no los ves míralo está aquí cuidado que hay un raptor coge tu lobo coge tu lobo y por esta pequeña bestia a esa pequeña bestia le tenéis miedo no habrás traído tú por casualidad todos estos bichos en plan emboscada no no el único otro bicho que he traído es a otro de mis hermanos que está ahí atrás voy a por él ¿y qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no mmm ¡pfff! ¡Gracias! No, simplemente es que no quería acercarme con mucha gente a mis espaldas. En mis tierras eso suele significar que traes malas intenciones. Por eso bajé solo con uno de mis hermanos en vez de con los dos. Me parece estupendo, mejor. Que si no es mi Fioma 36, podría generarte un buen problema. Ten mucho cuidado con él. Bueno, cuéntame. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Pues reunirnos. Aparte de conocer... Conocer un poco la isla, porque es una isla, eso lo sabíais, ¿no? Sí, sí, lo sabemos, compañero. Yo hasta que no vimos... Compañero de isla. Hasta que no vimos el mapa no lo supimos. No sabíamos si estábamos en un continente, en una isla o el qué. Es una isla bastante grande que ahora mismo, por la información que tenemos nosotros, estáis vuestra casa, que imagino que es Fenrir, como bien puedo ver. ¿No? Efectivamente. Luego hemos visto la casa de la perla negra, que son los pescadores, y nosotros que somos la casa de los camocheros, que somos los mineros. Y nuestro recurso esencial es la obsidiana y nuestro digno esencial es el anquilo. Entonces, si nosotros viéramos en tus tierras algún anquilo o material como obsidiana, y no hubiera sido negociada por nosotros, obviamente sería un conflicto de hermanos, o no hermanos, o como quieras. Curioso, curioso. Así que puedes comerciar con nosotros sin problema, pero siempre que sea un trato bastante razonable por las dos partes. Y si nos enteramos que viniera a robar alguno de su clan, pues obviamente sería una declaración de guerra, que podríamos en cualquier momento ir a vuestra base e intentar robar lo que es nuestro y a lo mejor llevarnos algo más. O incluso, pues, tener una batalla entre las dos casas. No sé yo, no sé yo si saliréis bien parados del norte. Somos bastante rudos. De blandito, nada. Que estoy drogado, que estoy muy loco. En el norte no vale ser duro, hace falta aguantar las temperaturas. Bueno, lo que no sé es cómo lo aguantes aquí con ese pelaje, compañero. No, el sur es para blanditos. Vosotros por lo menos vivís en las montañas. La zona de la costa es horrible. Aquí aún se puede respirar. Bueno, nos carecemos un poco de agua, pero tenemos pozos, pero intentaremos hacer algo para solucionarlo. No te preocupes por nuestra casa, que somos muy buenos en nuestro terreno. Y es atontuga con pinchos. Y es atontuga con pinchos. Es lo que llaman. Es atontuga con pinchos. Es atontuga con pinchos. Exacto. Cuidado, compañero. Cárgate tú. Vamos a ver de qué pasta están hechas. Me he equivocado de bicho, me he equivocado de bicho. Esos anquilos recogen mucho metal y tienen una peculiaridad que también recogen muchas vallas y a lo mejor a tu casa le ingresa, pero por un módico precio. No te acerques mucho. Se ve de lejos y se mira, pero no se toca. Seguro que no es una tortuga la que le habéis puesto un trozo de saco para que lo mueva. No, compañero. No estamos en carnavales. Pues lo de las vallas la verdad es que suena bastante interesante. Es posible. En el norte hay unas piedras negras de las que extraemos combustible. Igual os podría venir bien. Pues la verdad es que sí que nos vendría bien aceite, ¿no? Sí. Nosotros... Hemos visto que para algunas cosas necesitamos... ¿Cómo lo llamáis? Ursklef. ¿Cómo? Es una palabra nórdica, no la podrías comprender. ¿Te estás metiendo conmigo? No, no. Sabes que somos muy hostiles. Me refiero a que es otro idioma distinto. Ah. Pero bueno, ¿qué te interesaría? Tenemos uno en oferta. ¿En oferta? Solo nos queda uno. Sí. ¿Y tiene todos los dientes? A Hugo no le faltará, imagino. Viene desde el ticha, viene hasta con aparato. ¿Y cuánto de ese aceite, como lo llamáis aquí en las tierras del sur, querrías por ese anquilo? Pues a ver, como mínimo dos para untar a Antonio. ¿Dos para untar a Antonio? Eh, ha venido la casa de pescadores y decirte compañero que le hemos dado, o sea, nos ha dado dos mil de perlas por un anquilo. Dos mil de aceite por un anquilo. Bueno. ¿Y cuál ese recurso no se requiere tanto como perlas? Ese trato, el maestro de comercio me va a matar cuando vuelva. Pero parece interesante ese animal. ¿Te interesaría, pues? ¿Incluiría eso la silla para montarlo? Porque veo que este no la trae. Claro. Y también te podemos dar a uno de nuestra tribu, si quieres. Sí, te damos el huevo ese del pueblo, ahí detrás. No, 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 gracias. Me va a dar regalo, eh. No, 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 no. Se nos moriría. La silla, pues, yo creo que podíamos hacer una cosa. Si ya tengo al monómetro. Anquilo dos mil. Si ya tengo al monómetro. Y silla quinientos más. ¿Has oído, compañero? No hay ningún seguro sobre los bichos. No, no, aquí no te cobramos un seguro mensual ni nada de aceite. Y si se rompe, te damos otro. Bueno, creo que me queda. Pero yo lo veo bien. Dos mil por el Anquilo. Solo con el Anquilo. Y la silla, ya veré cómo podemos correrla. Claro. El rolote, pues, vamos dejantela más barata. El viejo dice que se ha ido a buscar la de las perlas que se ha enamorado. La de las perlas que se ha enamorado, madre mía. Ese... Sí, es que hay una moza en la perla negra que está muy buena, la violaré. Se ha dado algún golpe de Antonio. Se ha dado algún golpe de la cabeza últimamente. Es probable. No, no te agaches. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dos mil de aceite o muscle, como lo has llamado tú. Por un Anquilo. Mil ochocientos. ¿Cómo lo ves, patrón? Lo veo muy bien, con tal de que se vaya. Sí, porque ahora mismo nos estás incomodando aquí con tu presencia tanto rato. ¿Y sabéis de alguna cueva por aquí cerca? Sí, existe una cueva, pero eso es información que cuesta. No regalamos las cosas los mineros. Y si completara esos dos mil de aceite por el Anquilo y la información. Pues encantado, te llevaría hasta allá. Y te soltaría en el aire. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo lo ves? Espera, déjame hablar un momento con uno de mis hermanos. ¿Tú estás hirviendo la cabeza? ¿Todo bien ahí dentro? ¿El frío te lo congeló? ¿Puedo hablar con el lobo? ¿Lobo? Luzgar, decirte... Estar de acuerdo en que tú lo montes un rato. De por vida, chaval. Espera, que me lo tiro. A la cueva. Vale, pero ¿ahora mismo el aceite te lo llevas encima? No, volveré, no os preocupéis. Vale, volverás. Pues bueno, te vamos. La loba huele bien. Claro, claro, voy para allá. Vale, pues voy contigo mientras mis compañeros se encargan de los dinos salvajes. Y vamos a la cueva y quedaría el trato cerrado. Dos mil de aceite por la información y el anquilo. De acuerdo. Cuida, no te caigas, pequeño hombrecillo. No me vaciles que me lo quedo, eh. No los conoces. Te volvería a casa solo. A ver. Que estoy un poco... Desconcertada ahora mismo. No te caigas. Tu, tu, tu. Love, no te caigas, pequeño hombrecillo. No te caigas, nuequilo. Oh no te caigas, una mujer. No te caigas, como vas. No te caigas. 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 ¡Suscríbete! Aquí tenéis la información de una de las cuevas Nosotros todavía no hemos sido capaces de investigarla Pero en breve lo haremos Huele igual que en la que estuve ¿A qué huele, compañero? Es fortísimo ese olor Estará llena de murciélagos, seguro Bueno, eso es cosa tuya Volvamos a vuestro pueblo Y de allí ya partiré hacia el norte otra vez Tenemos que reunir ese aceite ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno compañero, pues te vamos a ir dejando por aquí Vete tú con tus lobitos y cuando tengas los 2.000 de aceite vienes y te cambiamos el aceite por 1 en kilo ¿Te parece? Me parece bien Perfecto, pues que vaya bien el viaje hacia el norte compañero Suerte con vuestra minería Y a vosotros los que estáis por ahí, espero que lo hayáis disfrutado y que lo paséis bien Hasta la próxima